Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer Como podéis comprobar, no soy Retro Trainer, soy su novia Y hoy vamos a hacer un unboxing de esta casa de aquí Se supone que aquí dentro hay los cómics de Pokémon en inglés De Kanto Procedo Ahora es cuando los corto ¿Qué? Ah, que siga a hablar la noticia Bueno, como veis en paquetes de Amazon No sé exactamente cuánto ha costado Están dentro, sí, tranquilos Oh, seguridad en aire ¡Qué guay! ¿Puedo petarlos todos? No sé si recuerdas que esto es un unboxing Y que tienes que abrir las cosas, no petar burbujas ¡Peto burbujas! ¡Qué guay, tío! Esto a mí no me lo entienden los paquetes de Amazon Vale, pues ya tenemos aquí Hay dos copias de lo mismo Porque una es para Aster Hour Suscribiros a mi canal Esta copia misma de aquí es para Aster Hour Aquel que perdió contra Juan Carlos por paliza El amigo de Hawái Sí Toma Aster Hour Esto es para ti Lleva la gorra de Play Pokémon en la cabeza Bueno, y como podéis comprobar aquí la caja está vacía Hay un papel que no sé qué es Felicidad de Retro Trainer por comprar los cómics Pon el precio 30,54 dólares ¿Solo? Cada uno ¡Ah! Está flipando Dios, tío, qué barato Me has estafado, Juanqui El total, el total 60 y pico, ¿no? No, porque luego venía el shipping y el no sé qué Total te costó 73,05 dólares ¡Toma! Pero claro, está incluido el shipping Entonces no vale Está incluido la caja de burbujas Sí Pues podéis ver que aquí tenemos a Blue Con Clefairy, Jigglypuff, Ditto, Blastoisey ¡Jorsi! Y aquí tenemos a Red Ve, sí que está la historia de Yellow Sí que está Yellow, sí que está Yellow Pues eso, que box set includes Pokémon Adventures, volumen del 1 al 7 ¡Y un póster! ¡Hay un póster! Un póster de Pikachu porno O de Blue O de Blue, ¡oh! Me gusta Suscribiros para un póster de Blue Venga, Patri, tú puedes abrirlo Sí, pero te acabo de romper la caja ¿No estáis en serio? Un poquito A ver, gíralo por favor Para que veamos los desperfectos que has hecho ¿Qué cojones has hecho con mi puta caja, tío? Has ido a quitar el plástico No pasa nada Cámbiamelo No Lo siento A ver Tengo una novia manca, tío No es mi culpa ¿Esto es un póster? ¿Esto es el póster? ¿Esto es el póster? ¿Esto es el póster? ¿Esto es el póster? ¡Oye! ¿Qué es el póster? Un póster de media hoja Vaya puta mierda de póster, tío ¡Eh! Que sale Poliware, tío Venga, hombre, por favor Tío, ¿pero qué es esto? Yo pensaba que era un póster ¿Piense? No Yo soy como Justin Bieber Pues... Y next year, Canadá ¿Qué? A ver, no lo leas tú Sí, no, 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 no Queremos verlos Este, el primero tiene portada red ¡Es como el póster! ¡Mira! En el segundo ya han evolucionado los Pokémon Lo podéis comprobar Spoiler Porque hay Ibisur y Poliware Spoiler Y aquí ha evolucionado a Venusur Hostia, vaya spoiler No, no Y bueno, no Y tiene... No tiene un Gyarados Pero bueno Que sí, que tiene un Gyarados Aquí está la historia de Yellow Supongo, ¿no? Esta es Yellow Cabe mencionar Como mi Pikachu Que hemos olvidado que tiene un Adacti el Shinny Pero... Eso no importa el Adacti El Adacti no tiene importancia Un Shinny, ¿qué pasa? No hay que importancia lo Shinny Pues aquí hay más spoilers Porque tiene un Rattata Y luego tiene un Ratticate Oh, spoiler Y un Caterpie Eso no lo has dicho Pero no Mira la evolucion, ¿vale? Ah, vale No, no Y luego aquí Me está liando con tanto cómic Aquí, aquí sigue Está lo mismo Aquí Toma un Pikachu Eh, pero cabe decir No, Omanite Es uno más tarde directamente Esto Oh, es Agatha Hemos visto a Agatha por detrás Agatha Y mira, este... ¿Cómo se llamaba este tío? Se me ha olvidado ¿Quién? Tío es el Lance Eso Hostia Esta no sabe nada de Pokémon Y en teoría sabe Sí, en teoría sabe ¿Quién es este tío? Es el campeón de Yoto Ah, vale Pues aquí tenéis todos los primeros volúmenes Muy bonitos Con sus figuritas ahí Rotos, pero... Me gustan más los suyos Solo le he roto un poco la caja Pero no pasa nada, ¿vale? El póster aquí poderoso No pasa nada Y bueno Como ya que he hecho yo el unboxing Voy a haceros spam Voy a deciros que yo tengo un canal de YouTube Que os dejaré por algún lado de por aquí Y os dejo ahora aquí en concreto Eh, un vídeo de yo copiando a otra chica Reproduciendo los siguientes de los 151 primeros Pokémon Así que por favor Pasad a verlo porque no tiene desperdicio ¿Tú quieres ir a Agatha, Agatha? Citando a J.P.I.R.O.J. ¡Pum! Aquí tenéis mi canal Suscribiros, por favor Somos 28 y vamos subiendo Tranquilamente Y soy muy medio de Juanqui Así que... De RetroDiner Así que bueno Pues bueno Y bueno Like si os gustó el vídeo Y suscribiros para más ¡Hasta la próxima!